La populares unidas jamás serán vencidas La populares unidas Una pasión A volar Vamos a ocupar nuestro lugar Vamos, esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse Realidad 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 A volar Vamos a ocupar nuestro lugar Vamos, esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse Realidad Vamos a ocupar nuestro lugar Realidad Vamos, esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse Realidad Realidad En el corazón En el corazón En el corazón ¡Suscríbete al canal!